Ah, chamaca, mira nomás qué grandota. Qué contenta está, le gusta lo que hago. Vamos a ver. No quiero. Soy tu tío, no pasa nada. Ayúdame. ¿Te gusta? El abuso sexual infantil es un delito y no denunciarlo te hace cómplice. No te calles. Llama al 911 CONAPO, Secretaría de Gobernación.